El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo D instructors You don't get that Or you go ahead You don't get it Here in the preview Here in the comments You can take a DVD Here in theijevi I'll do it Come here in Calma, calma. ¿Está donde? Tiago, está aquí en la janela, está aquí en la janela. Nada. ¿Ya fue, ya fue, ya fue? ¿Seco? ¿Está aquí en la janela? 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 Yo necesito ayuda en el 7 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 necesito y 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